Ya, contrólate. ¡No, yo no quiero! Ya, la vas a romper. ¡No, yo no quiero! ¡Sarayu! ¡No, yo no quiero! ¡Sarayu! ¡Una! ¡No! ¡Una! ¡Una y media! ¡No, yo no quiero! ¡Dos! ¡Ay, qué bonita Moana! ¡Hola, Sarayu! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ay, qué bonita Moana! ¡Ya vi tu video! ¡Oh, está bien bonita! ¿Me la prestas? ¡No! Pero está bien despeinada, yo te la voy a peinar. ¡No! ¡Ándale! Aunque ya no pueda jugar con muñecas, pero está muy bonita. ¡No! ¡Ándale mía! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡No! ¡No! ¡Ay, me duele mucho! ¡Ay, muñeca! ¡Espera! ¿Por qué me estoy viendo? ¿Y yo por qué me estoy viendo también? A lo mejor es un sueño. ¡Ay, no, no es un sueño! ¡Quizás! ¿Intercambiamos de cuerpo? ¿Sí? 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 ¡Oh, no! ¡Los sentimos bien raras! Pero yo ya soy tan muchacha. Yo ya estoy más grande. ¡Me siento bien rara en este cuerpo, chiquito! Sí, yo ya tengo una patota. Yo ya tengo... ¡Qué raro! Una patita. Ya me van a salir espinillas. ¡Chiquillas! ¿Qué tal? ¡Me van a gritar a traer! Arreglense, ándale, porque vamos a ir a Walmart y a Sam. Tienen que surtir varias cosas. ¡Vámonos a bañar! ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, Ana! ¡Ya vámonos! ¿Qué es hora? ¡Ok! ¡Mamí, sí! ¡Ya vámonos! ¿Por qué están actuando tan raras? ¡Mamí, me veo bonita! ¡Sí! ¡Muy hermosa! ¡Mamita, mí me veo! ¡Pero tú eres como... No sé, Yeli, te noto rara hoy. Te noto muy rara, como... Como... Ay, no sé, como si no fueras tú. Te veo muy aniñada, como bebé, como cuando estaba chiquita, no sé, como... ¿Y a mí? Como estilo, Sarayu. Y a ti te veo muy seria, ya. Sí, bueno, no seria, pero así como... Como que vámonos. Como que nunca haces eso. Pero bueno, ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la camioneta! Ya, vámonos, chiquillas. ¡Súbanse! ¡Súbete, Yeli! ¡Yeli! ¡Yeli! ¡Vámonos! Yeli, ¿por qué te subiste ahí al de Sarayu? ¡Mamí, pero yo soy Sarayu! ¡Ay! ¿Cómo que eres Sarayu? ¡No manches! Es que... Es que nos intercambiamos de cuerpo peleándonos y nos pegamos en la cabeza, ¿verdad, Yeli? ¡Sí! ¿Cómo creen que se cambiaron de cuerpo? O sea, que se cambiaron de cuerpo así como tú y yo nos cambiamos, Yeli. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Tenemos que descifrar otra vez el motivo de... De por qué... En qué momento se cambiaron de cuerpo y cómo hacer el intercambio de nuevo. ¡Ay! Nada más porque me sucedió, a mí se las creo. Pero entonces cámbiale lugar porque el cuerpo de Sarayu... ¡Ay, bueno! ¡Ay, sí! De Sarayu, pues, está más chiquito. ¡Cámbiense! ¡Cámbiense! ¡Por qué me hago bolas! ¡Carayu! Deja el celular, te vas a marear. Yo no, mami. Yo quiero seguir jugando. ¡Ándale, déjalo! No, pues, te mareas y yo tengo que comprar varias cosas aquí en Walmart. ¡Que no, mamá! ¡Ay, chamaquita! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Si no, no entiendes. De veras. Deja que sientas ahí los ascos. Me das bien alta lata. ¡Ay, mamá! Tengo ganas de vomitar. Ya me mareé. ¡Ay, Sarayu! Pero te dije, pues, que te ibas a marear. ¡Ay! ¡Ay! Pero no me entienden. ¡Ay! 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 ¡Te hacen revolverme en toda! ¡Ándale, Sarayu! ¡Ya bájate! ¡Mira pues! ¡Otra vez te quitaste los zapatos! ¡Siempre te los hace quitar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te los vas a poner porque estás grandota! Bueno, no, pues, está chiquita. ¡Ay, la hace pola, chamata! ¡Listo! ¡Ven, bebé, Sarayu, bebé! ¡Ya, ya! ¡Bien jugulas! ¡Pero bueno! ¡Ay, ve tú! ¡No te vaya a agarrar un carro! ¡A ver, cómela, llevo! ¡A ver, Yenly! ¡Agárrala la mano a tu hermana! ¡Yenly! ¡Agárrala bien la mano para que me ayudes! ¡Porque está toda chiquilla! ¡Mira! ¡Mira los zapatos! ¡Póngalos bien! ¡No te vas a quemar las patas! ¡Sí! ¡A ver, sí! ¡Espérate, Sarayu! ¡Yenly, dame la mano! ¡Ya! ¡Ay! ¡Dame la mano a tu hermana! ¡Saraayu, cállate! ¡Ay, tenía muchas ganas de volverme a subir a un carrito! ¡Ay, Yenly! ¡Pero yo tenía que ir allí! ¡Pero como ya estoy grande, pues, no! ¡Pero aquí estoy mejor! ¡Mamá, juguetes, juguetes! ¡Quiero ir a los juguetes! ¡Ay, Sarayu, espérate! ¡Pues tenemos que subir bien la defensa! ¿Verdad, Yenly? ¡No quiero juguetes! ¿Verdad, Yenly? ¡Sí! ¡Contrólate, Sarayu! ¡No quiero juguetes! ¡Ay, Sarayu! Pues siempre me hace lo mismo que en el centro comercial. Si sigues así, ya le voy a decir a la tita que te cuide. ¡Eh! Porque me das mucha lata. ¡No me dejas comprar bien mi despensa! ¡Yo quiero juguetes! Pues siempre, ahorita que surtamos la despensa. ¡Ay, mira, Yenly, qué bonitas están para hacer de comer! ¡Sarayu, cálmate! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, los juguetes! ¡Cállate! ¡No! ¡Tranquilízate, ahorita vamos a ir! ¡Yo quiero ir a los juguetes! ¡Recuerda cuando estábamos ahí cuando los transformábamos! ¡Ay, no! ¡Es un show venir con ustedes! ¡De verdad, surtí la despensa! ¡Ay, paciencia! ¡A ver, no me des lata! ¡Ya! ¡No, no, nada! ¡Ay, Yenly, tú ya estás grande! ¡Yo lo quiero ver! Bueno, los voy a llevar a ver los juguetes, pues. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí, a burbujas! ¡Juguetes! ¡Sí, niña! ¡Ya vamos a los juguetes! ¡Yo ya quiero bajarle! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡Las voy a bajar! ¡Pero no des lata, eh! ¡Ay, pues está chiquita! ¡Pues, araña! ¡No te puedo ni cargar! ¡Ah, no me quítate! ¡Yo quiero esta muñeca! ¡No! ¡Sara, Yu! ¡Contúlate, vas a tirar! ¡Yo quiero esta muñeca! ¡Yo quiero esta! ¡Vas a tirar! ¡Yo quiero esta! ¡Pues ahorita nos traigo para ver esa muñeca! ¡Yo quiero! ¡Sara, Yu! ¡Yo no quiero! ¡Escúchame, escúchame que me da pena con la gente! ¡Va a llegar Santa Claus y... ¡No me saques la lengua! ¡Va a llegar Santa Claus y los reyes! ¡Hay que hacer la cartita! ¡Las traje para que vieran qué le van a pedir a los reyes y a Santa Claus! ¡No, no, no, para que me hagas eso! ¡Checa qué vas a querer! ¡Y si quieres esta la metemos a la carta! ¡Pero no me hagas esos barrinches! ¡Ay, yo quiero que tú me lo coges! ¡Que no traigo dinero! ¡Ay, Yesly! ¡Siempre, ¿verdad? ¿Qué les haces? ¡Yo voy a pedir a Santa Claus! ¡Yesly, tú ya estás más grande! Pero sí, tienes razón, eso sí te gusta, pues, andarte ahí jugando a que pintas, maquillas y así ¡Ya, contrólate! ¡No, yo no quiero! ¡Ya, la vas a romper! ¡No, yo no quiero! ¡Sara, Yu! ¡Sara, Yu! ¡Una! ¡Una! ¡Una y media! ¡Yo no quiero! ¡Dos! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Dos y media! ¡Te cuento tres para que te pare! ¡Yo no quiero! ¡Sara, Yu! ¡Te cuento tres para que te pares! ¡Yo no quiero! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, chamaquita! ¡Ya, párate! ¡Párate! ¡Ya! ¡Cállese! ¡No se la va a traer Santa Claus! ¡Yo no quiero! ¡Ya! ¡Sara, Yu! ¡Sara, Yu! ¡Sí, te va! ¡Sí, porque te has portado muy bien! ¡Sí, te la va a traer Santa Claus o los reyes! ¿Pero a poco no te gusta mucho hacer la cartita, aventar el globo y que te llegue? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mejor ve a ver qué otra vas a querer para tu cartita! ¡Ay, ya está bien! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Ay, chamaca se enfadó! ¡Voy a elegir esto! ¡Ya sabes tú, Yelie! ¿Qué vas a querer? ¡Sí, también este! ¡Mamá, entonces cómprame esto! ¡Sara, Yu! ¡Ahorita no! ¡Nomás venimos a surtir la despensa! ¡Pero lo agregamos a tu cartita! ¿Sale? ¡Además te va a faltar al Sam's! ¡Hay más juguetes! ¿Qué tal si te gustan más los del Sam's? ¡Vamos a ver primero! ¡Ándale! ¡Y ya luego vemos qué! ¡Mami, pero yo quiero esto! ¡Tienes el llate de Barbie! ¡Para los animalitos! ¡Y este para acampar! ¡Yo los quiero! ¡Mira, yo los quiero! ¡Que no, Sara! ¡Yo entiende ya! ¡Sara, Yu, villanueva! ¡Ya! Bueno, está bien. ¡Mira, mamá! ¡Yo quiero esto para tanta cosa! ¡Ay, sí, Yelie! ¡A ti siempre te ha gustado Lady Baguita Noa! ¡Ya, pues, Sara, Yu! ¡Uf, que ya! ¡Sí, hija! ¡Nos agregamos a tu lista! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sara, Yu! ¡Ya estén paseando! ¡Andale! ¡Ya me estás expresando demasiado! ¡Súbete ya! ¡Yelie! ¡Yelie, ven! ¡Ay! ¡Ay, Yelie! ¡Estás haciendo como que... ¡Me acuerdo cuando estabas bien bebecitas, Yelie! ¡Cuando te abrazaba! ¡¿Te acuerdas cuando estabas aquí de bebé y te abrazaba? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ay, a esa edad empezaste a hacer videos en YouTube! ¡Ay, así estabas de chiquita! ¡Sara, Yu no seas celosa! ¡Es que no me amas así! ¡Ay, pues sí! ¡Pero también Yelie es mi hija! ¡Las dos son mis hijas! ¡Y a las dos las amo mucho! ¡No seas celosa! ¡Me pasan las celosas! ¡Ah, no, hagámoslo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, hagámoslo! ¡No, hagámoslo! ¡Ay, cómpenlo! ¡Ya se la voy a pedir! ¡Ay, cómpenlo, voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se la voy a pedir! ¡Sí, sí, ya vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, niña! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Relájame! ¡Qué carayos! ¡Yeli, me cuidas a Sara! ¡Niñas, aquí está su crema batida! ¡Mmm, qué rico! ¡Quiero más! ¡Yeli, me das tantito de... ¡Mmm! ¡No! ¡Es que yo ya me lo acabé! ¡No, porque es mía! ¡Tú pediste todo de la mamá! ¡Mamí, me compras otro, por favor! ¡Les compro lo mismo! ¡Les doy al mismo tamaño! ¡Pero mira, mami, todavía ya tiene! ¡Porque lo guarda y se lo sabe comer tranquilamente! ¡Se lo disfruta! ¡Ay, ya, vámonos a la casa! ¡No, ya, ya hay mucha lata! ¡Listo! ¡A fin de casa! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡A ver, Tadita! ¡Qué rico se siente! ¡Ay, Sarayup! ¡Siempre quitándonos de te fue los zapatos y aventándolos! ¡Sarayup! ¡Agarra tus zapatos y guáranlos en tu cajo! ¡Ay, no! ¡Que lo haga aquí! ¡Yo ya me voy a ver a mi celular! ¡Sarayup! ¡Hola, Moana! ¡Hola, Pada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Moana! ¡Te traigo mucho! ¡Tid también, yo también! ¡Ay, yo voy a ir a jugar! ¡Ahí va! ¡Mmm! ¡Sarayup! ¡Mmm! 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 ¡A ver! ¡Voy a agarrar mis muñecas! ¡Y el animalito! ¡Oye, no! ¡Mi muñeca! ¡Aaah! ¡No! ¡Mi muñeca mía! ¡Mmm! 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 ¡Prada me ganó mi muñeca! ¡Ay, Prada! ¡Siempre le agarran los juguetes a Sarayup! ¡No! ¡No seas grosera con Pradita! ¡Ya es una perrita! ¡Y le encantan las monas! ¿Para qué se las dejas en el suelo? ¡Ya sé! ¡No seas grosera con la perrita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Mia! ¡Mia! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Mira mi muñeca! ¡Mi muñeca mía! ¡Oye! ¡Es mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Ay qué bonito se ven otra vez! ¡Yupi! ¡Wey! Oye Sarayu, ¿qué estás haciendo? Aquí jugando con mi muñequita en mi casa que luego le va a pedir a a los Reyes Magos otra caja de Barbie. ¡Mira! Aquí está mi Barbie extra y el carrote y los perritos. Sarayu, súbete al triciclo para divertirnos. A mi casa todavía cabe. Sí, está bien. Voy a dejar aquí a mis Barbies para que duelen. ¡Wuuu! ¡Hola mami! ¡Hola! ¡Hola mami! ¡Hola! ¡Ay qué divertido Jessi! ¡Mira si voy más rápido! ¡Wuuu! ¡Mira! ¿Quieres carreras? Ya sus carreras tendrá alguien. Te voy a ganar como siempre. ¡Te voy a ganar! ¡Gané! Pero yo te voy a ganar. ¡Panar! ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Ya ronam Gerry! ¡ ¡Si! ¡Vi! ¡Niñas! ¡Ya se recayeron! ¡Mie fero suave! ¡Ay chiquillas! Y es como siempre, Se cayeron un tranca Ay Pradita ayúdame mira Ay joder mira Se cayeron muy feo Ay Sarayu ¿Cómo estás? ¿Cómo que Sarayu? ¿Por qué tengo esto? ¡Ay ya regresaron! ¿Y este? ¿Y este? ¿Quieres Sarayu? Ay si es cierto cambiamos de cuerpo Todo el día No hombre si fue todo un show para mi Ven pero ya tengan cuidado pues al jugar eh Ok Ay ya se porque cambiaron de cuerpo ¿Por qué? Porque no compartían los juguetes Y la pasaron peleando Y ahorita que jugaron como hermanas Y compartieron volvieron a hacer Cada quien la quera Ah Hay que compartir Yelie tú ya disfrutaste el tiempo de Sarayu Y ahora aprenden a compartir con ella Y a ser buena hermana Y tu Sarayu no pelees tanto con Yelie Sino que jueguen ¿Sale? Ay Y esta Esta perrita es una bebé Y esta si la pasa quitándole los juguetes Bueno pues entonces chiquilla disfruten sus edades eh Si Y abrazo con la playa Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya